Hola, mi nombre es Irene Yasmin Díaz Vásquez. Actualmente estudio la maestría en Ingeniería en el Área de Energía en el Instituto de Energías Renovables del UNAM. Mi proyecto está a cargo del Dr. Jorge Alejandro Wong-Loya, que es maestro e investigador en el mismo instituto. El título de mi tesis es la validación de un simulador de intercambiador de calor de aire y tierra. Un intercambiador de calor de aire y tierra consiste en una configuración de tubos enterrados que sirven para climatización de espacios. La configuración de tubos enterrados puede estar en un ciclo abierto o en un ciclo cerrado. En ambos casos es necesaria el impulso de aire para aumentar o disminuir la temperatura. Esto es gracias a que a cierta profundidad de la tierra la temperatura se mantiene constante y no se afecta por el clima del exterior. El simulador que se validará durante mi trabajo se divide en dos partes. En la primera parte, mediante un estudio del suelo, te dice a qué profundidad la temperatura no varía un grado celsius. Mientras que en la segunda parte, mediante un análisis del clima del lugar, del terreno disponible, el simulador te brinda la información acerca de qué intercambiador de calor es el óptimo. La utilidad que tiene en la sociedad es de climatización en los edificios, ya que contribuye al aumento de temperatura del aire durante el invierno y la disminución de la temperatura durante el verano. Un ejemplo importante que hay que mencionar, en la actualidad se emplea mucho para el invernadero, ya que contribuye hasta el 45% de ahorro energético. Unas características que me parecen muy importantes de estos sistemas es que son duraderos, sustentables y ecológicos. En México existe muchísimo potencial de este tipo de sistemas, así que solamente nos queda poner manos a la obra. Gracias por ver el video.